Antes de comentar, quédate a ver el final de este video. La pelea de Jukilov contra Kenia tiene una solución muy fácil. A ver, dime, güey, ¿tú qué opinas del problema entre Jukilov y Kenia Oz? No, pues creo que es una malagresía porque Jukilov les brindó el apoyo y todavía les tira mierda y que son unos... ¿cómo se llama? En pocas palabras les dijo hipócritas, todavía que son sus amigos. Entre la riña de Jukilov y Kenia Oz, ¿tú de qué lado estás? De Kenia. ¿Por qué de Kenia? ¿Por qué sí? Pues porque sí, es curada y me gusta. A ver, amiga, ¿de qué lado estás? Hay una guerra, ¿Kenia o Juki? Juki. ¿Por qué Juki? Porque son los mejores, porque no le tiran tanto hate a Kenia. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Él es Leo y yo soy Brian y el día de hoy les traemos una nueva idea. Resulta, amigos, que el día de hoy arranca nuestra nueva serie 100 fans dijeron, en el cual vamos a estar pidiendo opiniones de diversas personas acerca de diferentes temas. Al final de cada show, amigos, se va a poner una gráfica en la cual ustedes podrán ver cuál fue el verdicto final y la opinión que más o menos se consiguió. Leo, ¿el primer tema cuál será? El primer tema, Brian, va a ser el de Kenia Oz contra el Team Jukilov. Que ahorita en la red se está muy prendido, pero vamos a ver qué opinan, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Nada, pues estaba un poco estúpido, ¿no? Pues para qué se andan tirando si ustedes eran amigos. ¿Del lado de quién estás? Yo de Jukilov. ¿Eres Jukilov, pero? Sí, man. Al 100%. Dile algo a Juan y ya te está viendo. ¿Qué rollo, carnal? Soy Jukilov. A ver, dime, Mía, ¿tú qué opinas del problema que hubo entre Kenia Oz y Juan de Dios Pantoja y todo el Team Jukilov? Pues, no sé, pues que estuvo mal. ¿De parte de? Pues, de los tres, los tres tienen la culpa. Pero, o sea, ¿de qué lado estás? Jukilov. Jukilov, estás más con Jukilov que con Kenia. A ver, amiga, entre el conflicto de Jukilov y Kenia Oz, ¿a quién le vas? A Kenia. ¿Por qué? Porque sí. ¿Nomás porque sí? Sí. ¿Es una qué? Una perra se la rifó con su rojo. ¿Por el rose? Sí. ¿Pero conoces lo que han hecho Juan de Dios y Kenia? No, y me vale ver. Oye, tranquilo, viejo. Entre la riña de Jukilov y Kenia Oz, ¿tú de qué lado estás? De Kenia. ¿Por qué de Kenia? Porque sí. Pues, porque sí. Es curada y me gusta. ¿Y por qué Juan de Dios y Kimberly, no? Porque, ay, no, son muy tontos. A ver, dime tú, ¿qué opinas del problema que hubo entre Juan de Dios y Kenia Oz? Que se me hizo muy bajo porque Kenia la arrebató el esposo. A la mujer que tiene, todavía tiene un hijo. Ay, güey, tú, ¿cómo se te hace eso? Bien estúpido. Bien estúpido de parte de... De Kenia. Y todavía les tira a Jukilov. A ver, dime, Camila, ¿tú qué opinas del problema que hubo entre Kenia Oz y Juan de Dios Pantoja? Pues, que estuvo mal porque el que tuvo la culpa fue Juan y, pues, Kimberly. Entonces, ¿tú estás a favor o en contra de...? De Jukilov. Estás a favor de Jukilov. ¿Piensas que ellos están bien y Kenia Oz estuvo mal? No, o sea, que Kenia sí estuvo bien y que Jukilov no. A ver, dime, güey, ¿tú qué opinas del problema entre Jukilov y Kenia Oz? No, pues, creo que es una malagradecida porque Jukilov le brindó el apoyo y todavía les tira mierda y que son unos... ¿cómo se llama? En pocas palabras, les dijo hipócritas, todavía que son sus amigos. La mayoría de sus seguidores yo creo que son de Jukilov y la siguen por... Gracias a Kimberly Loaz y Juan de Dios. ¿Se te hace que es una malagradecida? Súper malagradecida. Al hacer eso. Pues, opino que estuvo mal porque todo el mundo aquí tenemos que ser amigos. Entonces, ¿estás con quién de los dos? Pues, con ninguno porque los dos estuvieron mal. Dime tú, ¿de qué lado estás? ¿Kenia Oz o Jukilov? Ok, dime por qué estás del lado de Kenia. No, porque creo que Kenia es como... Ajá, más jurada y no es tan mentirosa. No es tan mentirosa. Eso creo, sí. O sea, que tú crees que Jukilov son mentirosos. Ajá, ajá. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Qué opinas del problema que hubo entre Kenia Oz y Juan de Dios Pantoja, güey? ¿Con quién de los dos estás tú? No, pues, con ninguno, güey. La neta, los dos se confundieron. Pues, los dos causaron puro pedo, güey. ¿Pero por qué? Pues, es que la neta, güey. Todos se confundieron al decir que Kenia Oz había hecho esas cosas, güey. Puras mamadas. ¿Qué? No sabes ni qué pedo, güey. No, güey. Ok, amiga, dime tú, ¿de qué lado estás? ¿Juki o Kenini? Juki, obvio. ¿Por qué? Porque son los mejores del mundo. ¿O no te razón por la que tú piensas que ellos son mejores que Kenia? Porque Juki y Love tienen mejores sentimientos. ¿De qué lado estás, amigo? ¿Juki o Kenini? De Juki. ¿Por qué Juki? Porque Kimberly lo hace también buena. Que fue una mamada, la neta. Pero, o sea, ¿tú qué opinas, güey? ¿Qué opinas, güey? Que pues, que no, que no tuvo por qué haber problema, pues. Yo siento que a Juan de Dios de Pantoja se le subió la fama porque, la verdad, es bien presumido. Yo digo que la Kenia Oz se puso un poco celosa, pero está en su lugar porque Juan de Dios se le subió la fama y como que la ofendió, yo digo. ¿Entonces estás del lado de Kenia Oz? ¿Entonces estás del lado de Kenia Oz? ¡Sí! ¡Sáquenlo! A ver, amiga, ¿de qué lado estás? Hay una guerra. ¿Kenia o Juki? Juki. ¿Por qué Juki? Porque son los mejores. Porque no le tiran tanto hate a Kenia. Hay una guerra ahorita entre Juki y Kenini. ¿A quién le vas? A Juki. ¿Por qué? Porque es pro. ¿Por qué es qué? Cabrón. Es que no estoy en contra de ninguno, pero pues se me hace bien gacho que Kenia haya hecho que su novio dejara a su familia. Se te hace bien sarro eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, dime cómo supiste eso. Viendo videos en YouTube, como todos, ¿no? Con las noticias, ¿no? Y todo eso. Sí, sí, sí. No, pues está bien, está al tanto el amigo. A ver, amiga, Juki contra Jelini. ¿A quién le vas? Juki. ¿Por qué Juki? Porque son los más chingones. Porque son los más, o sea, tienen más seguidores que Kenia. ¿Por eso? ¿Por eso nomás? ¿Por seguidores? Ok. Dime tú, ¿qué opinas del problema de Juan de Dios? O sea, del todo el Team Juki Lobby de Kenia. De que se pone bien interesante. Ah, ¿de qué? De que Juan de Dios y Kimberly son bien hipócritas. Se te hacen muy hipócritas, ¿por qué? Porque Juan de Dios siempre los ha manipulado a todos. ¿Cómo lo sabes? Se nota. Se nota. Entonces tú los ves y están manipulados por Juan de Dios. Sí. Entonces tú estás del lado de quién. De Kenia O's. De Kenia O's. Eres Kenin y tú. Sí. Está mal porque en vez de darse apoyo entre ellos, se tiran hate. Y no, creo que está bien. Entonces tú, ¿de qué lado estás? De ninguno de los dos. Yo digo que se dan apoyo entre ellos dos. ¿Entre todos? Estás neutro, estás con los dos. No tengo un punto débil, así que pues no yo sé nada. Jukilop contra Kenia O's. ¿De qué lado estás? Jukilop, un poquito. ¿Un poquito? Pues a veces actúan un poco raro, pero Kenia, pues yo creo que se expresó en su rueda. ¿Tú qué opinas del problema entre Kenia O's y el team Jukilop? Que Kenia es muy presumida. Kenia es muy presumida. Sí. ¿Por qué? Porque en su canción dijo muchas cosas de ellos. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que más te quedaste guau esto dijo en su canción? Que en una parte sale de la canción de Juan de Dios, Panta Catara, donde ellos dos como si estuvieran casados. Y ahí hizo como una parodia muy fea de ellos. ¿Se burló de ella? Sí. Se burló en su canción. Fue una parte muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estás? De Jukilop. De Jukilop. Eres Jukilop. Bueno, pues. ¿Tú qué opinas del problema entre Juan de Dios y Kenia O's? ¿De qué lado estás? Ah, pues soy el team Juky. Eres team Juky, tú 100%. Simón. ¿Por qué? No sé, pues porque Kenia O's le está tirando mucho varo. ¿Le está tirando mucho qué? Pues mucho que varo, pues. ¿A quién? A Team Juky. Entonces, ¿tú eres del lado de? De Team Juky. Se burla de ellos. Nada más se quiere creer superior que ellos. ¿Se quiere creer superior que ellos? Sí, aparte antes estaba con ellos y ahora se fue. Y no sé si por venganza o algo así, les quiere tirar algo así como un problema. Entonces, ¿tú crees que es venganza? Algo. No estás venganza, te veo aquí ni... Jukilop y Kenia O's. ¿De qué lado estás? Kenia O's. ¿Por qué Kenia? ¿Por qué Kenia O's? Porque rifa, porque viste a Rose y nomás he visto como 3 y 2, pero está chingón. Pero no lo has ido siguiendo, ¿no? He seguido nomás a Kenia O's. Jukilop, para mí estar el nombre está culero. ¡Ay, no le den zapes! A ver, dime tú. Se ve que sabes del tema y que eres medio chismosilla. ¿Yo? A ver, sí. Que te gustan nada en el chisme. No. Dime. ¿Qué opinas tú del problema entre Juan de Dios, o sea, todo el Team Juki y Kenia O's? Pues que está mal. ¿Pero por qué? Porque se pone que eran amigos. Y fue como que una trampa de Kenia para Juan de Dios. ¿Para qué motivo? Para ella hacerse famosa. Ah, entonces se está colgando Kenia de Juan de Dios, tirándole hate a... Sí. Ah, ok. Bueno. Está fuerte eso, ¿no? Entre Jukilop y entre Kenia O's. La verdad yo elijo a Kenia. La verdad soy neutral, pero Kenia, porque Kenia se la rifó con su Rose. Eres neutral, pero Kenia es solamente por el Rose. Sí, y por las palabras, la verdad veo muy falso a Jukilop. A ver, amiga, entre Jukilop y Kenia O's, ¿quién tiene la razón? Pues... Pues, no sé. Entre Jukilop y entre Kenia O's, ¿quién es el elegido de los dos? ¿Entre quiénes? Kenia O's y Jukilop. Eh, Jukilop. ¿Por qué? Me cae mejor. ¿Te cae mejor nomás? ¿Otra razón? Me cae mejor. ¡Es mejor que la mujer! Los resultados fueron muy obvios. Los favoritos fueron Jukilop con un 60%, 25% neutrales y 15% Kenia O's. El Rose de Kenia O's fue muy bueno, y cualquier polémica siempre generará visitas. Pero el amor de la gente se consigue con esfuerzo, trabajo y mucho sacrificio. Lamentablemente hoy en día todos los youtubers nuevos o pequeños solo quieren crecer con polémicas. Y sí, eso genera visitas, pero nunca el amor del público. Juan, Kim, Kenia, tengo la fortuna de conocerlos a los tres. Y tengo el honor de colaborar con Juan de Dios y Kim en el proyecto de rescate animal, en el cual Badabun y Jukilop invirtieron millones para financiar los rescates de perritos. Así que los invito a los tres a que nos enfoquemos mejor en apoyar buenas causas. Y reto a todos los youtubers a que hagan más contenido, a que se ganen el corazón y amor de la gente por sus buenas acciones. Dejemos de buscar problemas, porque recuerden, en una pelea ambas partes pierden. Y yo les pregunto, ¿realmente eso vale la pena? Y ustedes amigos, ustedes que nos ven, que nos apoyan viendo nuestros videos, mejor exíjanos que con la fuerza y dinero que ganamos, gracias al amor y apoyo que ustedes siempre nos dan. Hagamos algo en beneficio de todos, que rescatemos más perritos, que ayudemos a las personas de la calle, a asilos de ancianos, casas hogares, fundaciones, o que hagamos cualquier otra buena acción en lugar de andar en escándalos o estar peleándonos entre nosotros. Y ojalá que ni los seguidores de Juan o Kenia se molesten, pero esto es algo que teníamos que hacer. Hay muchas personas y proyectos que nos necesitan. Unámonos. Déjenos en los comentarios lo que ustedes piensan. Yo soy Tavo Betancourt.